Bienvenidos familia de YouTube, le habla aquí la koala. Bienvenidos a nuestro canal. Krikri está trabajando. Les quiero dar las gracias por regresar a nuestro canal. Ahora si ustedes son nuevos, por favor suscríbanse a nuestro canal si les gusta nuestro contenido. Tenemos un poquito de todo para todos. Ahí abajito pongan suscribirse, prendan la campanita de notificaciones, un manito arriba si les gusta nuestro contenido. El día de hoy voy a ir a la 99 centavos, sí, a la tienda de 99 centavos, a ver si podemos encontrar cosas que van a hacer para nuestra dieta keto, porque ya regresamos a partir de lunes a la dieta keto regular. Hoy día es el último día del Carnivore Challenge. Terminamos, le voy a poner aquí lo que yo tomé de desayuno. Para que vean qué fue lo que desayuné y también les voy a poner lo que cené o lonché, dependiendo, no sé si voy a tener hambre suficiente como para lonchar o cenar, pero bueno, ahorita nos vamos a la tienda de 99 centavos y nos vemos ahí cuando estemos adentro a ver qué encontramos, porque tenemos que guardar dinero. No somos millonarios, así que vamos a ver qué encontramos y nos vemos allá. Ok, familia, ya llegamos a la tienda de 99 centavos, vamos entrando y los veo adentro. Miren las cosas que uno puede tener a la 99 centavos de vidrio. Miren para el aceite. Cositas. Yo he agarrado dos para las manitas traviesas, para que tomen sus jugos. Un montón de cosas para el jardín y esas cosas. Pero vamos a la sección de verduras, porque hay sección de verduras. Ok, en sección de verduras hay tomatitos chiquitos, para ser ensaladas, como agarrar uno. Está a 99 centavos. Aquí hay mil calabazas. Dos calabazas. Voy a agarrar. Y pepino inglés. Un montón de cosas. Ok, gente, lo que hemos encontrado ha sido russel sprouts o repollitos chiquitos, como les digo yo. Mushrooms, hasta chorizo encontramos. Chichitas, lechuga, calabazas. Vamos a encontrar un montón de cosas. Aquí las fresas no están a 99 centavos, porque son orgánicas, están a dos. Y para las niñas también se ha comprado leche, la cebolla, el paquete todo entero a 99 centavos. El pan también a 99 centavos. Pimientos, la leche es para las niñas. Estaba como a 2.49, pero es medio galón. Está barato aquí. También hay jugos. Claro, no serían aquí, no serían para nosotros, pero sí, para las niñas hay un montón de cosas. ¿No? Como azúcares dietéticas y eso, tipo de cosas. Así que ahorita me voy a ir a otra tienda a encontrar carnes y poder completar. Ok, ahí nos vemos. Ya salimos de las 99 centavos y estamos en el carro. Estoy sudando. Y eso que no hace calor, pero... Eso pasa cuando uno está gordito y hermoso. Pero bueno, les voy a mostrar cuántas bolsas sacamos. Son una, dos, tres bolsas allá, grandes, llenas de cosas. O sea, sí vale la pena venir a la tienda de 99 centavos. Así hay cosas que uno puede agarrar. Así que ahorita me voy a ir a la Walmart a terminar de comprar ciertas cositas porque aquí como que no hay carne. Entonces voy a ir a comprar pollo, voy a ir a comprar carnes como para ir terminando las cosas que voy a cocinar durante la semana. Así que nos vemos una vez que lleguemos a la Walmart. Bye. Ok, eso fue lo que compré dentro de la Walmart. No todo lo que compré es Kiro. Compré la ensalada para las manitas traviesas. Compré brócoli, aceite de aguacate, tortillas bajas en carbohidratos, miel sugar free para pancakes, compré salsa para pasta, café para mis cafés helados, hot dogs, esto es para hacerle pasta a las manitas traviesas de lentejas para que tengas más proteína. También compré ice cream sugar free. También compré esto de aquí para el café. Esto es nuevo que recién voy a probar para hacer pancakes Kiro. Así que ahorita voy a ir a la casa y los veo ahí. ¿Qué tal familia de YouTube? Ya ahorita ya acabo de llegar a la casa. Ya llegué de la Walmart, todavía no me he bajado. Ya voy a bajar ahorita todas las cosas. Gasté un poquito más de lo que quería gastar. Pero yo creo que tengo comida suficiente como para toda la semana. Así que ahorita les voy a poner una foto de todas las cosas que compré y ya una vez que las ponga todas en la mesa antes de guardarlas. Y ya después de guardarlas tengo que ir a lavar la ropa. Porque empecé mi día tarde. Porque aquí la koala se durmió y se despertó tarde. Y empezó las cosas tarde. Así que me toca todavía lavar ropa y limpiar y todas esas cosas que tengo que hacer. Así que les voy a poner fotitos y nos vemos ya una vez que haya terminado de hacer todas mis cosas para darles cuál es mi conclusión de aquí del reto carnívoro. A ver qué es lo que pienso. Si me gustó, si no me gustó. Los pros y los contras. Entonces eso lo voy a ver al ratito. Entonces voy a hacer mis cositas y nos vemos. ¿Qué tal familia de YouTube? Aquí está la koala ya terminando mi día. Ya van a ser las 7 de la noche. Mamá, gracias a Dios no tuve que lavar la ropa. Porque Krikri me mandó mensaje. Me dijo, no te preocupes koala. Yo voy a lavar la ropa mañana. Y yo, oh, gracias. Te quiero, te amo, gracias. Así que no tuve que hacer eso. Entonces, como conclusión sobre el carnivore challenge. Si me gustó, si no me gustó. Si lo aconsejo, si no lo aconsejo. En primer lugar, no soy doctora. No soy nutrióloga, obviamente. Entonces no puedo aconsejar ningún plan de alimenticio a nadie. Esto es simplemente algo personal. Es mi propio camino a comer más sano. Entonces, este fue un experimento que yo quise hacer para mí misma. Ahora, los pros de este carnivore challenge es uno. No tienes hambre. Se te quitan lo que son los antojos. Eso de querer estar comiendo a cada rato algo dulcecito. O unas papitas. O lo que sea. Se quita totalmente. No tengo mucha hambre durante el día. Este, me lleno más rápido. Entonces, esos son como los pros. Los contras es de que extraño la verdura. Creo, para mi punto de vista, no es una dieta que yo... O una forma de comer que yo lo haría a plazo largo. Simplemente lo haría así como experimento. O si tengo que ir a un sitio, una boda y una semana antes o dos semanas antes quiero bajar así. No sé. Porque si eliminas mucho agua de tu cuerpo. Este, entonces quizás. No sé. Creo que no es necesario comer solamente carnes. Para algunas personas puede que trabajen. Para otras no. Para mí, en lo personal, no es algo que me gustaría continuar así a largo plazo. Sí, sí me gustó hacer los siete días. ¿Por qué no? Como experimento. Pero sí, ya quiero volver aquí a mi Kiro para comer. Este, verduras, lechugas, clavacitas, cosas así, vegetales todavía bajos en carbohidratos que se puedan comer. Entonces, eso fue mi punto de vista muy personal en lo que se trató de la dieta carnívora. La probé por siete días. Entonces, mañana vamos a ver si realmente bajé de peso con esa forma de comer o no. O sea, que no se la pierdan. Mañana lunes nos vamos a pesar yo y cri cri y vamos a ver cómo nos fue. Así que no se la pierdan. Regresen mañana. Hagan, suscríbanse. Prendan la campanita para que les llegue la notificación cuando nos hagamos el video mañana. Manitos arriba. Y nos vemos hasta el próximo video de mañana. Gracias. 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 Gracias.